Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Audi A8L Security 2021 y como dice el título aquí llega el nuevo búnker de Incolzlad, bueno, como se llame bueno, como sabemos, la famosa versión blindada del Audi más lujoso ha llegado, como sabemos, en esta última generación con blindaje modelo VR9 y con tecnología específica para tenerlo todo bajo control y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, está desde finales, de hecho este auto está desde finales del año 1017 pero al nuevo y tecnológico Audi A8 le faltaba una versión más especial bueno, esa que utilizaron los VIP más importantes que requieren de la máxima protección en su trayecto el Audi A8L Security está de vuelta tal y como se ha podido ver en Rusia donde se le ha lanzado esta versión que no solamente cuenta con el máximo blindaje sino que también con una serie de sistemas que van a permitir tener todo bajo control bueno, la cabina de este modelo A8L cuenta con un blindaje antibalas de clase VR9 uno de los más altos y llega acompañado también de lunas también reforzadas y bueno, sin embargo, como se dice aquí, lo más importante no es solo el blindaje sino que también es la tecnología con presencia de un reforzado sistema de extinción de incendios que expulsa por los bajos del automóvil y protege la zona debajo del capó el tanque de combustible de las ruedas también está bien protegida toda la electrónica para comunicación alojada en una caja blindada que también incluye una batería adicional bueno, toda esta protección tiene claro un precio también en peso dejando este Audi en unos 3.875 kilos bueno, en su preparación y posterior prueba tampoco se deja en ligera en total se han necesitado 400 horas para convertir un A8L normal en un Security y una vez terminado, los responsables de seguridad evalúan su resistencia en toda clase de escenarios desde ataques con francotiradores y otras armas de fuego convencionales hasta granadas de mano y bueno, el objetivo es lograr que este automóvil sea capaz incluso de huir con un neumático dañado gracias a un sistema Runflat de sus ruedas que permite recorrer hasta 80 kilómetros por hora a una velocidad de 80 kilómetros por hora y bueno, pero aquí no terminan las sorpresas porque incluso en situaciones en las que el auto está atascado y sus puertas no se pueden abrir este A8L Security cuenta con un sistema que provoca una pequeña explosión que rompe las bisagras para así separar las puertas de la carrocería y poder salir bueno, incluso hay un sistema en el interior de la cabina que cierra automáticamente los conductos de ventilación si es detectada presencia de gases tóxicos bueno, y es para bombear posteriormente aire fresco durante un breve periodo de tiempo bueno, la última sorpresa llega directamente al motor ya que a pesar de ser un Audi A8L este confía en el motor de su versión deportiva S8 un bloque biturbo tipo B8 con una potencia de 563 CV y como par máximo tiene 800 Nm perfecto para mover de manera más ágil este bunker rodante a casi 400 kilos de esta manera el modelo cuenta con un 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 6,3 segundos y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora limitada electrónicamente a 210 kilómetros por hora y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao